Entra por acá la electricidad, por este cable, y por acá sale al foco, por este. Bueno, entonces, aclarado, asunto polaridad, la voy a conectar. Corté la luz, he cortado la luz, así que ya con eso puedo trabajar sin riesgo de electrocución. Ahí voy. Saco estas fichas y ahí muestro la conexión, sencilla. Ya están retiradas las fichas, ahora voy a hacer la conexión de los cables. Ahí ya está conectado, respetando polaridades. Por fuera del gris también dice acá vivo, vivo para la carga y vivo para el ingreso. O sea que los dos centrales son los neutros, para no perderse con la polaridad. Funciona muy bien, ahí dejo que le dé la luz y tiene que cortar, también con su retardo. Ahí está, funciona muy bien. Ahora la voy a ubicar por ahí de pie. Como dicen las instrucciones, dice importante, importante que los cables queden mirando para abajo y la flecha hacia arriba por una cuestión de ingreso de agua, bueno, que le dé bien la luz para arriba. Hay que evitar que le dé la luz del foco, voy a ver la ubicación. Y si puedo darle que no le dé, para que no se retroalimente con la luz de la propia farola. Bueno, ya está conectado, funcionando, espero que haya sido de utilidad, espero contar con tu suscripción. Hasta la próxima.